El mundo del narcotráfico está dominado por los hombres, eso está claro. Las mujeres que les rodean son utilizadas, abusadas y frecuentemente asesinadas incluso por sus propios jefes. Algunas de ellas se han hecho con un gran poder. Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico. Sandra Ávila Beltrán fue una de las narcotraficantes más conocidas de México. Su historia inspiró corridos, novelas e incluso fue representada por Kate del Castillo en la televisión. La reina del Pacífico conoció el negocio del narcotráfico desde niña. Es hija de Alfonso Ávila Quintero y sobrina nieta del conocido Rafael Caro Quintero, anterior líder del cartel de Guadalajara. Aunque a los 18 años inició estudios de periodismo, su camino la convertiría en una de las mujeres del narco más conocidas del mundo. Ávila Beltrán confesó que uno de sus secretos fue no consumir cocaína.